¿Qué pasa, family? ¿Cómo vamos? Vamos a tocar el barrio, quiéreme. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Y mi amor se muere por mis andares Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Y mi amor se muere por mis andares Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Y quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme Y quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme Y quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme Y eso es tan utópico decirle al mundo Que el amor es un sentimiento que tiene un lado claro y un lado oscuro Que las alegrías me la dan por dentro Pero mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Pero mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Pero que mira que tú quiéreme Pero que mira que te digo que tú quiéreme Pero que mira que te digo que tú quiéreme Y tópico es el besar con los ojos abiertos Y tópico es acordarte solo cuando truenas Y tópico es no sentir lo que llevas dentro Niña que eres mi tópico es creer que el amor es una cadena Que ya te he dicho que mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Pero mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Tópico es el besar con los ojos abiertos Tópico es acordarte solo cuando truenas Y tópico es no sentir lo que llevas dentro Niña que eres mi tópico es creer que el amor es una cadena Que ya te he dicho que mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Se da muy tópico desde al valiente Al que juega con los amores que la soledad suena muy diferente No la tienen con tela y poner pero mi amor es como un hilo que arregla y cojo se lo descocio Camina, camina y voy solito a buscar a mi flamenca que la mano está en el río Y mi amor se muere por mis andares me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Y mi amor se muere por mis andares me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Quiereme, pero que mira que te digo que tu quiéreme Quiereme pero que mira que te digo que tu quiéreme Gracias por ver el video.